Manito Por mis paisanos polares Tomando un trago y cantando Hay noches de serenaje Adonde hay una farra yo estoy Con la viola prendida ya voy Soy amigo de todos los criollos Y Armando Cogullo me la tiro de cantor Sencillo y trabajador Por los amigos me juego Me gusta bolichar Y soy trasnocheador Con una cuécula, milón, una tonada Metamina y empanada, nadie vive como yo Ya saben de dónde vengo Y me llaman el chulenco ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡No le aflojen las manos! Yo vengo desde San Luis De mis pagos mercedinos Yo vengo desde San Luis De mis pagos mercedinos ¿Dónde está la calle Angosta? Y el río Quinto también Con los alfileros Puntanos y el pulpo Feliz María Mario Pérez, Argenta y Carrión A Villegas no van a buscar Pichirir y enero Zabala, la otra en a Porfirio Pa' que venga a guitarlear Qué lindo que se escuchará Cantará el chocho Arancibia Por ello ya me voy Hasta el amanecer Y que me aguante la negrita Que me espera que cambie De esta manera de vivir ya nosotros ¡Eh! Ya saben de dónde vengo Y me llaman el chulenco ¡Eh! 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 ¡Eh!